Una mesa estará en la Unidad de Atención Integral Pabru Presperi y la otra en el CAI Antonio Bastida de Paz, ambos centros en Palmares de Pérez Celedón. Las urnas, al igual que en el resto del país, abrirán a las 6 de la mañana. Cada mesa contará con un fiscal titular y un suplente, dos auxiliares electores, encargados de centro de votación y fiscales generales. Los votantes deben cumplir con los protocolos sanitarios establecidos en el lineamiento nacional para la celebración de la elección en el marco de esta emergencia por COVID-19. En el caso de las personas aisladas por ser casos positivos o sospechosos, cada centro establecerá un horario especial para que ejerzan su derecho. Una vez cumplido el recinto, debe ser sometido a la debida desinfección para continuar con el proceso. Con esto queremos hacer ver y asegurar que todas las personas en este país, incluso las personas que están dentro del sistema penitenciario, tienen garantizado su derecho al sufragio, como lo ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones, para el cual el tema de las órdenes sanitarias o el tema del COVID no es un impedimento. Se ha cuidado también la entrada de personas al sistema penitenciario, ya sea en los días previos para realizar propaganda de los diferentes partidos políticos. Se busca limitar la cantidad de gente que entre, pero se ha abierto la puerta para que todos los partidos puedan hacerlo. En las elecciones de 2018, el abstencionismo en centros penitenciarios fue de un 67.4%. Seguiría en el momento 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 en Gracias por ver el video.